El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, en un diálogo con la agencia Andes, destacó a la educación como un elemento fundamental en la transformación de la justicia ecuatoriana. El ariete de la gran transformación definitiva de la justicia para nosotros es nuestra escuela judicial, porque ahí es donde abogados que salen de la universidad pasan por un concurso muy riguroso para entrar a la escuela judicial y luego de una formación de al menos seis meses, un año, entonces tener juristas que recibieron una formación en la universidad para ser abogados o para conocer derecho, reciban la capacitación adecuada y especializada para ser juez, que no es lo mismo, insisto, que ser abogado, donde aprendamos razonamiento judicial, donde aprendamos manejo de audiencias, donde sepamos liderar un proceso de juzgamiento en ese momento, instantáneamente, luego de las deliberaciones pertinentes sin duda y de los análisis que deben hacerse de las pruebas, sin dilaciones en el proceso y sin caer a veces en las trampas de las estrategias de las partes procesales que algunos de ellos todavía bajo visiones del pasado quieren hacer que el juez caiga en trampas, diluir el proceso, hacerlo más largo. La gran prioridad de este rato fue darle mucha fuerza al tema de formación de los nuevos jueces en los procesos de selección que hemos hecho todo este año, donde hemos incorporado 919 jueces y juezas nuevas a la función judicial luego de estos procesos de formación. Con lo cual, un hecho importante, con esta incorporación de nuevos jueces y juezas luego de los procesos de selección y de formación, el Ecuador ha alcanzado ya a estar cerca del promedio de jueces por cada 100 mil habitantes a nivel latinoamericano. El Ecuador tenía hasta hace poco tiempo uno de los promedios más bajos, 5 jueces por cada 100 mil habitantes. Hoy por hoy el Ecuador tiene ya 10 jueces por cada 100 mil habitantes. El promedio latinoamericano es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Dentro del plan estratégico elaborado por los sectores que conforman el sector justicia, YALC subrayó la importancia de contar con unidades de flagrancia en la lucha contra la impunidad. Ese es uno de nuestros proyectos de gran prioridad e importancia en nuestro plan estratégico, que significa luchar contra la impunidad, garantizando el debido proceso. Recordemos que uno de los elementos de la consulta popular fue justamente el constatar que la mala administración de justicia estaba siendo parte de los problemas de inseguridad. Muchos trabajos realizados por la Policía Nacional, lucha contra la inseguridad también quedaba diluida en algunas malas prácticas, o en los disfuncionamientos del sistema de justicia. Muchos delitos en flagrancia terminaban simplemente sin ninguna sentencia, delitos flagrantes, por lo tanto sorprendidos en el acto, la persona que comete el delito y sin ninguna sentencia. ¿Qué ha pasado con estas unidades de flagrancia? En una misma unidad, en una misma infraestructura, trabajan en su ámbito de competencia el tribunal penal, los juzgados penales, los fiscales, el defensor público, la policía, los peritos. Hay un espacio para la atención a la víctima, un espacio adecuado para asegurar la presencia del acusado, del detenido, a cargo del Ministerio de Justicia, espacios para testigos, en fin, toda una coordinación técnica para asegurar que se realice el proceso penal. Bajo una perspectiva humanista de tratamiento adecuado a la víctima, que siempre fue el gran abandonado del sistema penal, tratamiento con derechos al detenido, por supuesto, pero también eficiencia en el sistema de determinar con agilidad la inocencia o la culpabilidad. De eso se trata. No se trata de que las garantías procesales determinen o garanticen impunidad, ni tampoco se trata de eliminar garantías procesales para dejar en indefensión a las personas. Ecuador se ha convertido en un referente de reforma judicial en Latinoamérica. En el pasado, de otros países, un poco venían a hacer solamente recomendaciones y a dar consejos. Ahora vienen a mirar qué está pasando en el Ecuador. Y también cuando el tiempo lo permite y atendemos una invitación a nivel internacional, el Ecuador va no a aprender, sino a mostrar cosas de las cuales se toma nota. Antes nos tocaba a nosotros tomar nota, hoy se toma nota de lo que hace Ecuador bajo presupuestos democráticos, bajo una consulta popular, con apoyo político, apoyo financiero, con conocimiento técnico. Y por supuesto también nosotros miramos las buenas prácticas que se ven en otros países. Pero nuestro sistema procesal penal está también siendo visto con interés. Nuestro programa de mediación y cultura de paz es un programa cuyas dimensiones no ha tenido Latinoamérica antes. Estamos creando centros de mediación en cada una de las unidades judiciales. Estamos arrancando con ese proyecto, pero las dimensiones que tiene llaman mucho la atención porque si bien otros países han incursionado en el tema de conciliación y de mediación, lo han hecho muy puntualmente. Y lo nuestro, en cambio, va a ser realmente un tema prioritario. En todas las unidades judiciales tener espacios de mediación, tener mediadores, que haya cultura de diálogo entre los abogados, entre las partes litigantes y una solución más rápida y consensuada de los problemas. Está previsto que a fines de este año inicie la construcción de 15 unidades de flagrancia más en Quito, Guayaquil, Durán, El Empalme, Santo Domingo, Machala, Puerto Viejo, Manta, Esmeraldas, Quevedo, Babaoyo, Nueva Loja y Tulcán. Para la Agencia de Noticias Andes, Pablo Cisneros.